Tiene que salir buena partida, eh. Tiene que salir una buena partidita aquí. Vale, 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 vale. Me cago en todo, no hay cofre, como siempre. Sí, sí, sí. Vale, sin ningún arma. Aquí hay otro. Oh, vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Mira, se volvió, se volvió a cerrar el cofre ese que acabamos de abrir. Ah, sí, se cierra y vuelven. Como que se regenera, algo se cierra. Vale. Voy, voy, voy. Pues creo que caímos, entre comillas, medio solos, ¿no? ¿Esto qué es? Sí. Ah, vale, 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 nada. No hay nada bueno. A ver, vamos a ver acá. Acá hay otro, acá hay otro cofre, eh. ¿Esto qué es? Movimiento épico. Movimiento épico. Corres infligiendo daño a los enemigos que golpes. Bueno, está bien. Solo por esta vez me voy a quedar con esa. A ver qué pecs. No, pero es que no sale ni un arma buena. Sí, no. Es muy rara la vez cuando te sale una, un arma épica, la neta. Pero es que, no, es que no sale ni un arma así sea clásico. Bueno, yo traigo una escopeta. Sí. Aquí hay gente, eh. Sí. ¡Uy! Buena. ¿Esto qué es? Ah, ese es un revólver. Ah, perdón, güey, me hubieras dicho, güey. Perdón, güey. Me cago en todo. Esa pistolita es buena cuando pegas en la... Un muro que bloquea movimiento. Bueno. Vale. Agarra esa si quieres. No, ya. Ah, vale. Creo que aquí hay otro, eh. Creo. No, sí, mira. Lo escucho, mira. Mira. Vale, muerto. Ah, hay otro creo que... No sé. Creo que no. Sí, sí, sí. Yo también lo escuché. Pero no sé dónde. No. No, pues quién sabe. No. Sí, ya. Vale. Vale, pues vamos a la forja, ¿no? Eh, sí. Sí, sí, creo que sí. Ya creo que tengo suficiente. Creo... Ah, no. Yo tengo 167. Algún cofre por ahí. Vamos a la forja. Tengo aquí cofres también. Sí. Sí. Sí, aquí hay uno, justamente. Listo. Creo que ya. Sí, sí, sí. A ver, vamos a crear el arma. A ver, vamos a crear el arma. No. Y creamos escudos. Ah. No, me faltan 10. ¿Te faltan 10? A ver, inventario. Aumentario. Aumenta la eficiencia de las opciones de armadura. ¿Qué es esto? Pues no sé qué sea esto. Tengo un maldito cofre, güey. Acá, Ten, si quieres el arma. Ten, si quieres esta arma que yo acá... Acá está. No, ya encontré cofre. Ah, vale, 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 vale. Encontré dos, tres, tres. Es suficiente con esta. A ver. Creo que acabo de destruir un arma legendaria, pero bueno. Puta madre. Creo que ya no puedo crear otra cosa. Ah, más que las pociones de salud. Es la primera vez que me lleno todo el escudo, no manches. No creo que me alcance para el escudo. No, me falta. Ah, traigo la de hielo, güey. No manches. Chingao. Me faltan tres. A ver, deja, voy a ver si te encuentro otro. En lo que tú estás allí con tu arma. Acabo de escuchar un cofre por aquí, pero no sé dónde está. No, vamos. No, allí está. Tengo algo que hacer. No, no, no hay nada. No, no hay nada. Pues yo clarito escuché un cofre. ¿Ves que suenan? ¿Ves que suenan los cofres? Sí. Clarito escuché un cofre pero... Yo no sé, yo escucho todo. Aparte de que no veo nada. Sí, está todo como que solo ya. No hay nada. A ver. Ok, ya estoy listo, creo. ¡Wow! ¡Epic! Vale. Un 30% más de robo de vida. Vale. Acá hay unas casitas, igual íbamos. A ver si encontramos otras cosas. Mira, aquí hay un cofrecín. Tal vez si me quedo callado es porque, pues... ¡Ah, sí, sí, sí! Acá abajo hay cofres, ¿eh? Aquí también, en este cuartito, hay uno de los cofres en ese cuartito. ¿Quieres una de poción? Toma, toma. Ya, yo me voy a... Bueno, cómate la fe. ¿Quieres una de poción? Acá hay una de poción. Acá arriba, te dejo una de po... Para curarte automático. Oh, ya veo gente, veo gente acá en... En 255, ¿eh? ¡Ah! Lo maté, güey. No sé qué intentaba el compi. Ah, es que no puede subir aquí. Estaba intentando subir el compi. Vale. Vale, 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 vale. Vale. A ver, vamos a ver si aquí arriba hay cofrecitos. Pues sí, hay uno. ¡Ah, no, me... Ok, a ver... Vamos a sacar las estas de... Como de Japón, o no sé qué chingado sea esto. No vale, espere un momento. Si, estoy saltando. Va, me tengo que configurar eso para que no salga el audio aquí. Jajajaja. Nah, no hay falla. A ver los regaños aquí. A ver... Así que la gente ya no va a poder escuchar. Jajajaja. Acá está la otra forja, eh. Igual y... No, no, no. La verdad es que... A ver, vamos a ver. Es que quiero crear una... Una maldita arma, pero... Un arma chida, güey. Nada más, güey. Pero es que quién sabe si... No, yo creo que mejor voy a agarrar esto. Y, pues, total. A ver qué chingado sale, güey. Ay, me tocó otra vez una morada, güey. Nada más. Va. No, no, no. No, no. Con un... Con un... Y el salvador, mano. O sea, como que de repente escucho gente. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Chale, que mal pedo Pues no veo gente ahorita de momento Es que si deben de arreglarlo de los pasos No manches Sí, 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 sí ¿Esto qué es? Oh, un revólver, güey, legendario Wow Vale, pues yo digo que igual Nos huyamos de aquí Estamos algo lejos Y donde tenga que rodearle Me cago en todo, en serio Vale, vale Acá hay unas casitas, eh Vale, vale Ah, a ver A ver Oh, épico Gente, gente, gente ¿Eres tú? Soy yo No, ya ves Si había gente, mira, ves Uy, no veo nada, güey Sí, 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 sí Están ahí en la Están en la forja Están en la forja Ah, ok, ok Pero creo que hay gente también aquí, creo Sí, sí, veo Están forjando allá Aquí está, aquí está, aquí está Uy, 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 uy Que me dispara de atrás, que me dispara de atrás Sí, 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 ya lo vi Pollo Pollo Casi me quita el escudo No, mami A mí sí me dejaron A mí sí me quitaron el escudo por completo Y siguen en la forja, eh Güey, la zona Espérate Tengo bastante escudo, eh Es medio acuento Yo también déjamelo pongo, güey Yo también déjamelo pongo Ya, listo Vale Vale Listo Uy, uy, están allá arriba, eh Vale, 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 vale A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están, papis? ¿Dónde está la forja? Ah, vale, ya lo vi, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Igual deben de estar allá adentro, ¿no? No sé Oye, gente también acá de este lado, eh Se están arrifando un tiro acá de este lado también Hay un güey Ah, mira, acá están, güey, eh Acá están Míralos, míralos, míralos Están ahí, están adentro de la casa, eh Sí, ya lo vi Sí, sí, sí Te va a salir por atrás, te va a salir por atrás Ya lo convertí en pollo Sí, sí, sí Hay uno conmigo, eh Hay uno conmigo, eh Ah, no, no, no No sabían vendadas Sí, tengo uno acá conmigo también, eh Acá está, acá está, acá está No mames, güey Pinche mono Vámonos, vámonos Que es la zona, la zona, la zona, la zona, güey Sí, 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 sí Y también traigo otro que a la derecha, creo, eh También traigo otro a la derecha, arriba, eh Ya lo convertí en pollo Voy, 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 voy Sí, 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 también hay arriba Hay gente arriba, hay gente arriba también Hay gente arriba también, eh Hay gente arriba Uy, 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 uy Lo traigo atrás, lo traigo atrás, lo traigo atrás ¿Dónde estás confiando, mames? Ah, ya te vi, 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 ya te vi Vienen por acá Se están subiendo a la montaña, eh Se están subiendo a la montaña Hay otro acá atrás del jardín Aguas, aguas, aguas Que vienen acá de este lado, que vienen acá de este lado Buena, buena, buena Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Sí, 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 sí Estamos en la zona, eh, estamos en la zona Sí, sí Tienen que venir hacia nosotros Creo Sí, 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 es que están acá enfrente Están acá enfrente, de este lado Se metieron como a una casita Los escucho, mira, acá está, mira Ah, míralo, ya lo vi, ya está, mira Ah, están, hay dos aquí metidos en una casa Sí, sí, sí Uy, 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 uy Bueno, 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 bueno Aguas que viene, eh Aguas que viene Ahí viene, ahí viene por mí, viene por mí Buena, buena, buena Vale, eliminé uno Uy, 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 que en la zona, que en la zona Uy, 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 uy Ya no más queda ese, ya no más queda ese, ya no más queda ese Uy, 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 la zona, la zona ¡Buenísima! Buenas, señores, muy buena Buena, buena partida, mi querido Mi querido Dark, mi querido Dark ¡Woo! ¡No mames! Bueno, buena No, muy buenísima Ja, 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 ja Pues bueno, confes Nos despedimos con...